¡Qué cosa! No deja de tocar en todo el día. Esta chica es imposible. ¡Anita! Vamos a comer. No tengo hambre. Pero debes comer, hija mía. Lo como y tengo mucho que estudiar. Pero mira que... Lo como y basta. Anita, el médico ha dicho que tu padre no podrá trabajar por algún tiempo. ¿Me oí? Sí, mamá. Tendremos que vender el piano. Tu madre no puede abandonar esta casa. Tus hermanitos son criaturas todavía. Además, quiere quedarse junto al recuerdo de tu papá. Pero no se opone a que vengas a Buenos Aires a vivir con nosotros y a proseguir tus estudios. ¿Te agrada? Sí. Pero no te arrepentirás después, ¿no? ¿No extrañarás demasiado a los tuyos? No, señora. La niña está en la sala de música dando sus lecciones con la profesora. La niña está en la sala de música. Niña, ¿va sostenido? A natural, señorita. Oh, perdón, me equivoqué. Y bien, le diré a la señora Lander que le pague las dicciones que se le deben. Yo necesito que me enseñe a alguien que tenga mejor oído. Pero niña... Buenas tardes. 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 Mi nombre es Victoria Lander. Háselo vos, mamá. No seas tonto, te corresponde hacerlo. Aguanta, mi hijo. Las mujeres nunca sabrán lo ridículo que se siente un hombre con un ramito de flores. Ahí viene. Qué vida estuviste maravillosa. Gracias, señora. Te felicito de todo corazón, Anita. Victoria, señor. Victoria Lander, si ustedes me permiten. Pero claro que sí. Victoria Lander. Ya suena a nombre famoso. ¿Y vos? Tomá. Gracias, Natalio. ¿Vamos saliendo? Confieso que sentí la misma emoción que hace dos años cuando Natalio se recibió de médico. Yo casi lloro. Las madres siempre encuentran motivo para llorar. Te has ganado unas buenas vacaciones. ¿Podrás ir a visitar a los tuyos? No, señora. No tengo tiempo para alejarme de mis estudios. Ahora es cuando comienza mi carrera. Pero no extrañas a tu madre, a tus hermanitos. No tengo tiempo. Lo que hay que hacer es preparar una gran fiesta en casa. ¿Fiesta? No, ¿por qué? Ah, eso es cosa nuestra, Anita. Perdón. Victoria. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. El interés que existe por conocer a su ahijada. Hablan tanto de su talento. Ya verá que todo lo que se dice es poco. Pero conste que me trajeron a la fuerza. Cállese, no cierres a un gol. Es un compromiso, Montes. Si sabré yo lo que son estos genios precoces. Aquel es el famoso Montes, el empresario de conciertos. Le agradezco mucho que haya venido, señor Montes. Pero, por favor, señora, si me encantan estas fiestas. Yo soy de los que opinan que la humanidad será feliz cuando se den fiestas durante toda la semana y se descanse el domingo. Perdón, ¿qué es lo que pasa? 요 que es lo que pasa? ¿Cómo estás, Raquelita? Mi querida Paulina. No nos hagas sufrir más. Muéstrenos su prodigio. Un poco de paciencia ya bajará. Debe estar cohibida. Es casi su presentación en sociedad. ¡Qué monada! Dicen que toca reggae. Se hace como un siglo que no se te ve en ninguna paz. El consultorio me tiene muy enredado. Muy enredado. Y además, estoy como ayudante en la cátedra del profesor Guillet. ¿No hay otra cosa? ¿Qué pensás? Nada, nada. Perdón, se lo robo un minuto. Sí, señora. ¿Por qué no vas a buscar a Victoria? No querrá bajar sola. ¿Sí? Todos preguntan por vos, Victoria. No sé por qué se empeñó el señor Lander en hacer esta fiesta. Para agasajarte, mis padres están muy orgullosos de vos. Si supieran cuánto me disgusta todo esto. Las presentaciones, el ruido, las conversaciones inútiles. En fin, vamos. Victoria. Yo también quería agasajarte. No se me ocurrió nada más original que regalarte esto como recuerdo de tu éxito. No hacía falta, Natalio. Pero muchas gracias. Es muy hermoso. No, Natalio. ¿Por qué no? Porque no hay razones. No hay razón todo lo que yo te quiero. Yo también te quiero. Como un hermano. Eso es lo peor que se le puede decir a un hombre enamorado. Lo siento. No me gusta decir nada que no sea la verdad. ¿No es posible que todo mi amor no te haya inspirado ni siquiera... El amor no cabe todavía en mi vida. Mis ambiciones no me dan tiempo. No me gusta mezclar así las cosas, Natalio. La música ocupa todo en mí. Es un sueño demasiado grande. No olvides nunca esa sentencia, Victoria. El amor a la música es el único que siento. Permiso, niña. La señora dice... Sí, Adela, ya bajamos. La semana próxima daremos un té en casa. La invitaremos para que nos haga escuchar algunas cositas, ¿eh? No sean acaparadores. Nosotros también queremos conocerla. Para que todo el mundo la vea... ¿Por qué no la invitas a bailar, Natalio? No, no, no. No, 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 no. ¿El mío tampoco? Tengo la impresión de ser un bicho raro colocado en una vidriera. Hay invitados que pueden ser muy útiles en tu carrera. Aquella señora es presidenta de la Asociación de Música Contemporánea. Todavía la va a casar con Natalio. No sé cómo Paulina puede olvidar que esa muchacha es la hija de su ex-cocinera. ¿La hija de su cocinera? No estabas enterada. No, pero si lo sabe todo el mundo. ¿Y qué tiene? Por favor, Humberto. Aquel es Montes, el famoso organizador de conciertos. ¿Montes? Es rica, ¿verdad? Sí. Hasta que empiece a tocar. Me lo ha dicho Dionisio. Es hija de una cocinera que tenían antes. No, señor. Las madres creen que para que las chicas se casen deben saber tocar el piano. Viste mucho eso. Se aprenden a cocinar. La señora Lander no es la madre. Sí, es lo mismo. Está oficiando de mecenas. Sacrifica a la pobre chica haciéndolo estudiando. ¿Para qué? Para lucirse ella. Tiene plata y se da el lujo. Dicen que tiene talento. Vamos. Como si los talentos se fabricaran en los conservatorios. Perdón, señor Montes. Quería pedirle una opinión. Usted dirá. ¿A quién considera el mejor profesor de piano de Buenos Aires? Este le diré. El profesor Albert es de lo mejorcito que ha venido de Europa. Ah, ¿usted es de los que creen que lo mejorcito viene siempre de Europa? Ah, pero muy bien. Pianista y empresario. De esta charla tiene que salir un concierto. El señor Montes no cree en los talentos de conservatorio. Ah, ya va a creer. Ya va a creer. ¿Me permite? Se da cuenta los humos que tiene. No es nadie que hace creer una chimenea. Se va. Señora, señores. Ya han conocido a Victoria Lander. Pero falta que conozcan lo mejor de ella. Su arte. Victoria nos va a deleitar con algunas ejecuciones. Perdóneme, señor Lander, pero yo no estudio música para divertir a sus invitados. ¿Qué carácter? ¿Será cierto que los genios son locos? ¿No recuerda lo que dijo Cargall? Sí. Es cierto que los genios son locos. Pero entonces, ¿qué es la humanidad si todos los demás son imbéciles? Y usted perdone. ¿Qué? ¡A la vez! 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 Adela, ¿quién tocó todo esto? Yo lo puse en orden. Orden para usted. No toquen nunca los papeles que dejo sobre el piano o sobre el escritorio. En ese desorden encuentro yo mis cosas. Gracias. Gracias. Será mejor no decirle nada. ¿Qué ganaríamos? Ella es así. No la entiendo, esa chica. ¿Puedo pasar? Sí, hija, sí. Necesito pedirle disculpas por lo de anoche. Pero no hubiera podido tocar una sola nota. No sé por qué. Todos vinieron a escucharte. No se engañen, señora. Vinieron a su fiesta. Con el momento de escucharme, irán a donde sea. Y por su voluntad. Está bien, Victoria. No tiene importancia. ¿Querés que suban el piano a tu cuarto? ¿El piano? Es un regalo que te hacemos. Gracias. 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 Sí. ¿Quién habla? Sergio Cidal. ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con el maestro Rioja? ¿Y a usted? ¿Cómo le fue con su paseo por Palermo? No, no, no me burlo. No sea tan susceptible. ¿Podría decirle cosas peores? Me encantaría escucharlas. Óyame. Usted tuvo la gentileza de invitarme a estudiar en su casa. Como quisiera comentar unos arreglos que hice... No necesita buscar justificativos. Lo espero. ¿Podrías hacer de cuenta que no hemos dicho nada? No, no, no. Hasta aquí llegué. Ahora quiero volver al tema principal, pero no se me ocurre el puente. ¿Usted tiene noción de lo que vale su música? ¿Por qué me lo pregunta? Porque no me explico cómo se puede tener ese talento y aceptar al mismo tiempo la rutina de un empleo. Las imposiciones del profesor Albert. La perspectiva de un puesto de gerente. Todo ese mundo tan contrario al de su creación. No siempre se puede hacer lo que uno quiere. Si se conforma, no. Pero si lucha para transformar su vida, claro que se conforma. Es que existen razones económicas. También se vencen, Sergio. Pero hay que empezar por creer en uno mismo. Y afrontar todos los problemas. Yo le voy a enseñar a tener fe. En manos del maestro Albert se están inquilando. Usted es el único que puede darle un camino a su vocación. Deje que venga conmigo. Está bien, Victoria. Si usted lo pide, por algo ha de ser. Gracias, maestro. Ya verá quién es Sergio. Ah, los honorarios corren por mi cuenta. Tarde, Victoria. Pero con una noticia que me justifica ampliamente. Desde mañana empiezo a estudiar con el maestro Rioja. No. Todas las tardes. Pero, ¿y mi trabajo? Que le cambien la hora. Para algo su patrón es su futuro suegro. ¿Se va a revelar algo, Victoria? No, nada, gracias. Adiós, Victoria. Adiós. ¿Quién era? ¿No te acordás? La chica de los Landers. Parece que ya no solo le interesa la música. ¿Qué más? Los mal cecebramos para dos pianos. Eso es todo. 148 pesos. No puede ser que usted pague siempre. Déjeme a mí alguna vez, aunque sea por dignidad. El dinero no da ninguna dignidad. Ese tampoco es mío. Pero algún día lo devolveremos. El señor licencioso Fidal. La señora y el señor Landers. Mucho gusto. Encantada. Natalio. Encantada. Victoria. ¿Vas a salir? Sergio me invitó a una reunión de músicos. ¿A esta hora? ¿Y cuándo volverás? Naturalmente, cuando termine la reunión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y su manera. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Vamos! ¿Quieres sentarte, señor Calander? ¿Cómo estás? Por aquí para acomodarte. ¿Cómo va? Qué extraño que no fuera aquí, señor Montes. ¡No! Si soy amigo de los muchachos. Les doy chándanos. Copias, transportaciones... De cuando en cuando descubro algo que vale la pena. Son unos locos lindos. Aquí hay de todo. Miren. Intelectuales. Pichoncitos. Esos están en otro mundo. No sé. Lo toca siempre. Cada noche más fuerte. Caprichoso. No sé. Lo toca siempre. ¿Cómo se llama eso? ¿Golpeajes te van a abrir? Contá las teclas, a ver si dejaste todas. A Rachmaninoff también le decían lo mismo. Pero injustamente. Idiota. Dos de Capónico. Esos todavía están en Chopin. ¿Y qué tiene de malo Chopin? Historia antigua, señorita. Eso que tocó a usted debe ser historia contemporánea, ¿verdad? Se parece mucho a la época. Antes de opinar, jovencita, tendría que estudiar las corrientes actuales. Y antes de martillar el piano, señor, hay que estudiar los ejercicios del cóler. Ah, la señorita es una virtuosa del teclado. ¿Por qué no nos ofrece una lección? No nos ofrece una lección. Gracias por ver el video. 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 Señorita Lander, yo quiero proponerle su debut en público. ¿Se anima? ¿Un concierto? Sí, piano y orquesta. Este... Vean, a usted le voy a decir la verdad. Es un director. Él paga la sala, paga la orquesta, paga la publicidad... En fin... Quiere darse el gusto de dirigir. Entonces debe ser bastante malo, ¿no? No, muy buena persona. Para usted es una oportunidad. Y para usted un buen negocio. Piénselo con calma. El lunes empezaría los ensayos. ¿Sí? Piénselo con calma. Piénselo con calma. ¿Eso? Piénselo con calma. Piénselo con calma. ¡Vamos! ¡Ah! 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 Claro que tenía razón, pero me hundió el negocio. Ahora tengo que apaciguarlo. Buscar otro pianista. ¡Pagar ese ensayo! No se aflija, señor Montes. Yo le voy a triplicar las ganancias. ¡Ah! ¿Cuánto me cobraría por organizar en su sala un ciclo de seis conciertos a dos pianos? Por favor, estamos hablando en serio. ¿Cuánto me cobraría? Es que no puedo. Tengo todas las fechas comprometidas. ¡Posterguelas! Deshaga sus compromisos. Le pago el triple de lo que le ofrecen los demás. ¿Cuánto es? Es que no puedo, señorita Lander. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! Necesitaría en total 50 mil pesos. Está bien, Victoria. Podés decirle al señor Montes que cuente con ellos. Yo se los voy a devolver muy pronto. No te he pedido eso, Victoria. Ya lo sé. Pero se los voy a devolver. Si lo decís para satisfacer tu amor propio, conforme. No quisiera que te molestes, Victoria. Pero es mi deber señalarte algo que no está correcto. Tus frecuentes salidas nocturnas con ese joven Sergio. Algunos te han visto. Vuelven de madrugada. La gente habla. No me interesa lo que la gente habla. Sí, querida. Pero yo tengo una obligación moral frente a tu madre. Debo cuidarte. ¿Cuidarme? ¿De qué? ¿De mis salidas nocturnas? ¿No crees, señora, que de noche y con Sergio pueden ocurrir las mismas cosas que de tarde y con su hijo? Sin embargo, nunca me aconsejó que me cuidara de Natalio. Lo peor es que siempre tiene razón. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Un éxito rotundo! Pensar que en el primer recital teníamos treinta localidades ocupadas. Veintisiete gratis y tres pagas. En el último hubiéramos llenado dos teatros. Es el caso de éxito más fulminante que he conocido. ¿Se lo debemos a usted? No, a ella sobre todo. Permiso, ¿eh? Tengo que hablar con usted. Tengo grandes planes. Yo también, señor Montero. Vea, vea lo que dicen los diarios de sus recitales anteriores. Vea. ¿Victoria? La niña está en su habitación con el señor Sergio. ¿Así? No. Faltan dos compases que están escritos con lápiz. A mí me gusta mucho más como estaba antes. Que vaya muriendo el tema. Pues a mí no. Este final lo siento así y basta. Perdónme, Victoria. No. Si es así como quisiera verlo siempre. Defendiendo su personalidad. En todas las demás cosas de su vida, Sergio. Liberarse. Sea usted mismo alguna vez. ¿Hasta cuándo vas a seguir con Lidia? Hasta este momento. Mantén. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más que tu mentira. ¿Qué mentira? No tenías otra pasión que la música, ¿verdad? Me reprochás porque me viste besar al hombre a quien yo quiero. ¿Qué sabes de querer? Ni siquiera me explico de dónde sale tu arte. Si no tienes un solo sentimiento. Es muy feo el rencor, Natario. Peor es la engaltitud. El amor no se da por agradecimiento. Pero debieras agradecer y respetar esta casa que te la odio todo. El despecho te hace ser injusto. Hasta el apellido te hemos dado. Y bien, ¿qué era ese apellido hasta que yo lo adopté? Si alguien dice Lander, lo dice por Victoria Lander. ¿O no es así? Pero si ahora piensan pedirme cuentas de mis actos, sé bien qué tengo que hacer para evitarles esa violencia. ¿Qué pasa, Victoria? Nada, señora. Que me voy. ¿Pero qué ha ocurrido, hija? Natario puede explicárselo mejor que yo. Él me pidió que subiera a disculparlo de su arrebato. Ah, ¿se lo pidió a usted? Sí, porque tenía temor de que no quisieras escucharme, Victoria. Si escuché el reproche, también puedo oír la disculpa. Perdóname, Victoria. Cuando uno quiere demasiado, no piensa en lo que hace ni en lo que dice. Yo sí pienso. No pensás lo que puede dolerme perder una hija. No se parte ya. Y si he venido a verla a su casa es porque me gusta discutir de frente los problemas. Aquí no hay nada que discutir. Usted venció a Victoria. Tenía una aliada demasiado poderosa. La música. Yo la traté como enemiga. Y perdí. Es muy difícil ser la novia o la mujer de un artista. Debemos resignarnos al segundo lugar. Eso es lo que yo no quería admitir. Su egoísmo ha sido más inteligente que el mío. Sé que lo hará feliz. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son estas. La despedida de Buenos Aires para ofrecer en primera audición el concierto de Sergio para dos pianos y orquestas. Ajá. Y después de Estados Unidos y Europa en una gira de un año. Usted se encarga de todo. Formidable. Pero, claro, falta el caché. Las cosas cambiaron. Sí. Ahora usted, en vez de pagar, cobra. Natural. Ajá. Querrá desquitarse. No se aproveche, señorita Lander. La miro y tiemblo. Aparte de los gastos. ¿Cuánto? Ni un centavo más de lo que pagué yo. ¿En serio? ¿Nada más? Nada más. Pero necesito el cheque ahora mismo. Sí. Prometí devolvérselo, señor Lander. ¿No sería mejor que lo envíes a tu madre? Usted me lo ofrezó. No ellos. Victoria, no te vayas. Muchas veces he querido hablarte sobre esto. ¿Sobre qué? Estas cosas tuyas, tu manera de ser, teniendo un alma tan exquisita para la música, ¿cómo puedes ser tan, tan cruel en la vida? Yo no soy cruel, pero no perdono la ignorancia. Yo, a menos que nadie, hice los sacrificios que me he costado aprender, superarme, salir de mi condición miserable. Puedo exigir lo mismo de los demás. Sí, Victoria, pero el triunfo tendría que hacerte más generosa. Ya ves, tu madre se queja de que no recibe carta tuya. ¿Cómo que no? Le escribí varias veces. Enviándole giros y recortes de diario. Te agradecen tu ayuda. Te compraron un piano para cuando vaya. Pero, ¿por qué no vas a verla? Porque no tengo tiempo. Yo no juego con mi carrera. Sé muy bien qué significa un triunfo o un fracaso. Si fracasara, no tendrían tanta urgencia en verme. No digas eso. Perdóneme, señor Lander. Mis proyectos los conozco yo. Y tengo que cumplirlos. Gracias, señor Lander. La niña está durmiendo todavía y me parece que tiene un poco de fiebre. Sí. Será mejor, gracias. No le ha bajado la fiebre en todo el día. A duras penas conseguí que se quedara en la cama. Yo no puedo hacer nada contra su perciedad. Si no quiere que la vea... Sube conmigo, Natalio. Intentaremos otra vez. Pero, hija, no podés salir en ese estado. Me siento bien, señora. Victoria, estás afibrada. Dejame que te revise al menú. Gracias, Natalio, pero no tengo nada. Se me va a pasar. Me parece que haces un disparate. Cumplir con mis obligaciones no es ningún disparate. Pero, Victoria, no se preocupen tanto por mí. Hasta luego. ¿Qué sensación de un teatro vacío, verdad? Si de pronto se despertara el eco de todo lo que escucharon en estas paredes. Este fue hasta desafinado. ¿Qué? Vamos. 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 ¡Gracias! Me equivoqué. Empecemos de nuevo. Perdón, Sergio. Vamos desde la última cadencia. ¿Pasa algo? No, no. Vamos. No, no. 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 No. ¡No tengo nada! ¡Dije! Se ha quedado todo el día en la cama. Pero ha sido imposible hablar con ella. Ni siquiera permitió que Natalia la viera. Victoria necesita descanso, señora. Está sobreexcitada. Sí, será lo mejor. Llamaré mañana. El martes tenemos ensayo con orquesta. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias, señora. ¿Quién? Un plato de caldo te hará bien, Victoria. No has comido nada en todo el día. Sobre el piano no. Perdón. No tengo apetito. Toma un poco. Toma un poco. No. ¿Por qué no te acostás? ¿Necesitas algo? Gracias, señora. Nota, señora. ¿Llegó la hora, niña? Déjeme sola, Adela. Está bien. Déjeme sola, Adela. 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 Déjeme hubiera podido ser más doloroso que éste, si no conociera tu carácter y tu deseo de decir y escuchar siempre la verdad. Yo sé que preferís... ¿Qué es, Natalia? Poliomelitis. ¿Qué es, Natalia? Victoria. Señor Montes, yo no iré a Nueva York. Hay un telegrama para usted. Hay un telegrama para usted. Lo dejé sobre el piano. Lo dejé sobre el piano. Estoy amado. Yo no iré a Nueva York. Medo yo no iré a Nueva York. Yo no iré a Nueva York. Sí, mamá. Francis, yo no iré a Nueva York. Yo no iré a Nueva York. Yo no iré a Nueva York. No voy a ir, Victoria. Me quedaré con vos. ¿Que no vas a ir? Pero te das cuenta de lo que estás diciendo. ¿Cómo voy a abandonarte ahora? ¿Y cómo vas a abandonar la música? ¿Nuestra carrera? Todo lo que soñamos juntos. Ya no me interesa. Esa es la respuesta a todo lo que hice por vos. Vení conmigo entonces. No, Sergio. Lo que sirve avanza. ¿Y nuestro amor? ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Pero no comprendes que solamente con tu triunfo sentiré que estoy viva. No, Victoria. Yo renuncio a ese viaje. Entonces renuncie a mí también. Déjela, Sergio. Es un día demasiado terrible para Victoria. Necesita estar sola. Por suerte es una mujer valiente. Lástima que no sepa llorar. Trate de apretar. Está bien por hoy. Dígame la verdad, profesor. ¿Hay alguna esperanza? Su enfermedad no es incurable. Pero hace falta una larga paciencia. Sin saber si se va a llegar a un éxito feliz o a un fracaso. Empiece por tener fe. Buenas tardes, profesor. ¿Se da cuenta, Montes? ¿Quieren engañarme? No digas eso, Victoria. El profesor Guillén es una eminencia. Una larga paciencia. Tener fe. Entonces, ¿no podrá realizar el viaje por ahora? No. ¿Y qué hacemos con lo de Sergio? Ya veremos. No me ha sido posible convencerlo de que realice el viaje. Yo lo aceptaría si usted va con él. No se preocupe, Montes. Sergio hará esa gira. ¿Quiere que le hable otra vez? No. No se cuenta. ¿Lo dejamos en su oficina, señor Montes? No. Nada de oficina. Mejor que me lleven a mi casa. No te vayas, Octavio. ¿Qué dijo el médico? Todo irá bien, Sergio. Menos una cosa. Estuve con el señor Montes, informado de tu decisión. Me parece tan generosa como inútil. Lamento que no hayas comprendido que nuestro destino debe separarse por muchas razones. Yo no puedo irme con vos para convertirme en una sombra. No soy persona para vivir al lado de alguien. No nos haríamos ningún favor. Por eso, he resuelto casarme con Natalio. Natalio vivirá para mi cuidado, así como tu deber es vivir para la música. Mi destino está en la familia Lander. ¿Comprendes ahora que debes seguir el camino? Que lo podremos hacer juntos. Sí, Victoria. Comprendo. Perdóname esta mentira, Natalio. Era la única manera de dar a Sergio el destino que le corresponde. Pero entonces, ¿qué vas a hacer, Victoria? Mi lugar tampoco es este. Es Victoria Lander, la gran pianista, la hija de doña Laura. Corré a avisarle. Amiga. 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 No, Amiga, no. Repetí otra vez esa parte. ¿Y Jorge? Lo mandé a comprar unos padernos de música, mamá. Ya viene. ¿Por qué estás inventando dedos? ¿Te crees que porque me doy vuelta no sé lo que estás haciendo? Anita, un señor te busca. Pase. Natalio. Mucho gusto, señora. Natalio. Pensar que yo lo vine a hacer. Estos son mis hermanitos. Jorge y Mabel. Anita no dijo que usted venía. No se lo imaginaba. Porque no sabe que yo soy tan terco como ella. Creía que podía abandonarte así. No, Victoria. Ni como amigo, ni como médico. Vengo a instalarme a este pueblo y a intentar todo lo que la ciencia nos permita. Vengo a instalarme a este pueblo. No,рий. Sol, la, sol. Do, re, do. La, si, la. Sol, la, sol. Fa, sol, fa, mi, fa, mi. Re, mi, re. Sol, la, sol. Sol, la, sol. Do, re, do. Si, do, si. La, si, la. Sol, fa, mi. Fa, mi, re. Do, mi, sol, do. Tri, do, si. Vi, la, yo. Me, mi, re. ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda eso? Mejor, Natalia. Como si fuera un milagro. Mamá, me manda esta pila de correspondencia. Mirá, esto es para vos. De España. Tres reservas. Mirá. 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 Mirá que el amor no se da por agradecimiento. Aprendí muchas cosas desde entonces. Yo también, Victoria. Lo único que importa es hacer feliz a la persona que uno quiere. A costa de cualquier sacrificio. Yo sé que voy a ser muy feliz a tu lado. 情况. Oh, Victoria. Hija mía. Gracias por tus cartas. Fueron nuestra mayor alegría. Ellas me dijeron que tu corazón era como yo siempre lo había soñado. Soy yo quien tiene que agradecer. Recién ahora comprendo la dicha de tener una segunda madre. Y un padre como usted. Gracias por haber vuelto a esta casa. La vergüenza no me hubiera dejado volver. Pero tenía necesidad de venir a pedirles perdón por... por muchas cosas. Por favor. Los hijos ya nacen perdonados por todo lo que hagan. ¡Qué valentía! ¿Cuánto habrás sufrido, criatura? No fue valentía. No me cansé de bendecir ese sufrimiento que tanto me enseñó. En el dolor aprendí la bondad de ustedes, la humildad de mi madre y la generosidad de Natalio. Vamos para adentro. También el piano te ha estado esperando. Había demasiado silencio en esta casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!